Sí es cierto, hace un año estábamos precisamente en esta misma playa, ¿te fijas? Mira, aquí, ahí, ahí yo hice una piramidita así de piedritas. Ha nacido unas ganas de enamorarme, ha nacido el milagro que un día perdí, un desfile de hormigas va por mi sangre, y siento puro amor dentro de mí. No sé cómo decirle a la gente gracias. Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde. En mi país, pues de pronto, es en mi México, de pronto, no sé, como que uno dice, nunca uno es profeta en su tierra, y de pronto dices, wow, en mi México, la gente lo aceptó increíble, se me hace poca madre. No sé cómo decirle a la gente, nunca uno es profeta en su tierra, y de pronto, no sé cómo decirle a la gente, nunca uno es profeta en su tierra, y de pronto, no sé cómo decirle a la gente.